I now know my name Entra y vota ahora en telemundopr.com Ella es Yesaliz Alicea, es la participante número uno Rosaliz Cruz, es la participante número dos Si te gusta ella, puedes votar a través de telemundopr.com Y cerramos con Jesús Anel Morales, él es el número tres Vota ahora en telemundopr.com Ya no habrá noches desiertas Y llegué con mis amigos de McDonald's Mira, aquí nos gusta ganar, pero sabía que tú también puedes ganar todos los días Así es, el Happy Hour de McDonald's llegó para que puedas aprovechar las mejores ofertas Facilito, solo baja la app de McDonald's Ofertas y Delivery Y disfruta de los mejores cupones de lunes a jueves de 6pm a 10pm Y viernes a domingo de 6pm a 12am Imagínate, mira, podrías disfrutar de un cheeseburger con más papas regulares Y cuatro McNuggets por solo $2.99 Ofertas como esta y más te esperan en el Happy Hour de McDonald's Así que descálgala Mira, y el app Y no te lo pierdas que estas ofertas están espectaculares McDonald's, yo voy a una pausa Vengo rápido, este Puerto Rico gana Vengo ya, quédate ahí Vamos para McDonald's, vamos para McDonald's Vamos McDonald's